Distrito de Cerro Colorado, siendo el caso número 33 en la provincia de Arequipa. Sucedió en el sector 12 de Apipa, donde un cachorro de raza criolla de 5 meses de edad, el cual era criado en la vía pública, manteniendo contacto con canes callejeros, el día 15 de septiembre, mientras este cachorro jugaba con dos niños, este mordió a uno de ellos en la cabeza y a otro niño en el glúteo. Ante el hecho, la madre de los pequeños los llevó al puesto de salud de Ciudad Municipal para que recibieran la atención oportuna el pasado domingo 18 de septiembre, durante la jornada de vacunación antirrábica canina realizada, que hemos estado promocionando también para que los vecinos de diferentes distritos puedan acercarse. Un vecino, al ver al can en la calle, lo envolvió con una chompa y llevó a vacunar. Diez minutos después, el cachorro inmediatamente falleció. Este hecho llamó la atención del personal de salud y por los antecedentes del can, se tomó la muestra encefálica respectiva, la cual salió positiva a la rabia canina. Miren cuán importante y cuán precisa fue en ese momento la opción de este vecino encontrar un perro en la calle, taparlo con una chompa y llevarlo nuevamente o llevarlo para que se pueda vacunar. Esto es importantísimo. Díganme ustedes, ¿cuántas personas lo han hecho sin saber, sin conocer, sin pensar que este can tenía la rabia? O sea, es increíble. ¿Alguno ha tenido el coraje de poder hacer esto, de llevar a uno de los canes que encontró en la calle para que pueda vacunarse? Creo que ninguno. Y si lo ha hecho, ha sido una que otra persona. Importante, ahora estos niños tienen que pasar por las vacunas respectivas. Ahora, ¿cuántos canes continúan en la calle y hasta el momento no han sido vacunados? Es así como sucede en nuestra ciudad. Se dice la mañana con 21 minutos.